¿Cómo andan? ¿Qué cuentan? Bueno, seguramente usando Blender les pasó que, frente a alguna figura bastante compleja, al momento de querer hacer zoom, se dan cuenta que tienen que mover la ruedita del mouse unas 500.000 veces para acercarse. Esto es insoportable, es insufrible, pero se soluciona de una manera muy muy sencilla. Lo único que tienen que hacer es esto. Vienen a Edit, van a donde dice Preferences, van a donde dice Navigation, o Navigación, si está en castellano, y después tildan la opción que dice, en este sector, Def, Profundidad. Clique ahí. Ya está, ya terminó. De ahora en más, te podés acercar o alejar de manera normal y convencional a un objeto. Espero que les sirva, a mí me recontra sirvió.